En el cielo de esas cosas se volvían a ver Conciertos frustrados y ferían la sed Los turistas no se pechan y no se atan En el cielo de la luz en el recorrido Los carreros para la infección ¡Este niño! Nada queda en este servicio ¡Este niño! Nada queda en este servicio El recuerdo de esta vida que mantengo en la conciencia Hoy he pensado con contagia que ha sido de nuestra ciencia ¡Este niño! Nada queda en este servicio ¡Este niño! Nada queda en este servicio ¡Este niño! ¡Este science! ¡Este sim! ¡Este niño! ¡Este niño! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!